Puede que se convierta en tendencia, lo escucharás en el colmado, cobradores y pasajeros debatiendo, porque aquí siempre hay una vaina, son noticias y hoy las escucharemos hasta la sociedad. El bochinche de hoy, en el mañanero. Bien, comenzando el bochinche, quiero mandar, que se me estaba olvidando, pero era para que se grabara realmente, no era que se me estaba olvidando tanto, pero si se me estaba olvidando también. Bien, felicitaciones de cumpleaños a Maggie López, una gran oyente del programa, una enferma con el programa, Maggie López, que está de cumpleaños, fuera del país, creo que es con Orlando. Para allá, para allá, para allá, lejos, pero una gran oyente del programa, que apoya el programa y todo lo que nosotros hacemos aquí. Gracias Maggie López, está de cumpleaños, felicitaciones para ti y para tu familia. Tú no felicitaste a tu amiga La Insuperable en estos días. Ah, esto es de cumpleaños. Felicitaciones para La Insuperable. Claro que sí. No sé si a usted le ha llegado a través de Imen, Imen Masivo y ciertas ofertas, un viaje de gente ofreciendo mascarillas en venta. Me tienen loco. Parece que el país entero compró mascarillas para vender. Ya yo le estoy diciendo, véndete mejor. Pero algo increíble. El mundo. Todo el... Vendo mascarillas. Everybody. No, no, yo espero que ahora si pasa lo que, bueno, ahí vamos a comentar más adelante. Si la cosa se pone difícil otra vez, la dejen al mismo precio que la tienen ahora. Si tú crees. Dios te oye, pero qué grabo. No, para qué aprendes. No, debieron haber aprendido la lesión. Exacto. Si vuelve y se agraba esto, vuelve con la venganza. A 500. La demanda subió, entiéndelo. Ah, la demanda. Y este producto nuevo, el bústete del año pasado. Gracias. La demanda. Que por cierto, en ese orden, se está solicitando, hay gente que está solicitando, se está evaluando la posibilidad, se solicita el hecho de que volvamos a un estado de emergencia, porque estamos de emergencia. Es que ahora la cosa está peor. Se ha empeorado, lamentablemente. Por todo lado. Lo malo fue que no se aprovechó, no se aprovechó el tiempo que se tuvo. ¿Para comprar macarillas? No, no, para macarillas no. ¿Macarillas no? Para cuidarse, no se aprovechó el tiempo. Porque tú decir ahora, vamos a poner un estado de emergencia, ya los bancos te dien tres meses. Y no hay candidato en la calle, Boroniano. No hay candidato en la calle andanada. Ese es peor que el COVID, esa malaria. Ya el gobierno dio muchísimos cuartos de comida y cosas. Trancano ahora sí, a Trancano y sin cuartos. Para el COVID hay macarillas, para el hambre. El hambre no puede macarillas. Y sin perdón de los bancos. Y el gobierno puede alegar, no, para no comprometer al próximo gobierno no puede estar ejecutando planes de ayuda. Ajá, y trancado. Y trancado, mire. O sea, es una disyuntiva, realmente difícil. Porque ahora el sufrimiento de muchos es todo el que no le han permitido abrir. Sí, exactamente. Entonces, tú decirle, cerrar por más tiempo. Pero mi amor, es verdad, no es fácil. Pero ojalá encontremos una alternativa que pueda ayudarlo a todos. Pero realmente el contagio ha subido. El contagio ha subido, pero hay que... También el ministro de salud pública dijo que la campaña contribuyó mucho a eso. ¿A que subiera? Eso no había que ser adivino para eso, ¿no? Ah, pero tú dices la campaña electoral. La campaña electoral. De todos los partidos. Claro, de todos los partidos. La última semana se han acelerado con Caravana, todos los partidos. La gente ya está soltando los codos. Se supone que eso debería bajar ahora. Ahora, debería bajar. Y, por ejemplo, voy a hacerme eco... Ese tema yo no sé por qué me hace que me pique de brazo. Voy a hacerme eco de algo que se comenzó a decir ayer. Ay, qué tipo. Y es de parte de los muchachos del comedy. Se ha abierto, en esta escalada, se ha abierto muchas cosas. Incluso hoy abren los gimnasios. Sí. Con muchas medidas de seguridad que, bueno, no sabemos cómo van a ser los gimnasios realmente, pero... Bueno, yo tengo... Si van a tener que asignarle una hora a cada quien... Sí, pero que los gimnasios no se aglomera gente. Que no, que... Va gente, pero no es que eso está haciendo. Cinco tígeres en una máquina, hablando de disparate. Claro. De cinco a siete, cualquier gimnasio mete quinienta gente. Sudado. Sí. Entonces... Y respirando duro. Se abrieron las cabañas, se abrieron los gimnasios. Entonces, el caso del comedy club y el caso de muchos negocios donde hay músicos tocando, piano bares, los cines, se quedó para la quinta etapa, que no se sabe cuándo viene. No, no hay un peso. Y la queja de muchos, de los muchachos, es que hay otros sitios que exponen más a la gente. Pero como se habla de diversión, no... No, y el comedy que es chiquito y que te digan que es reducido. Bueno, pero... Pero a lo mejor ya no es chiquito. Sí, pero lo que te digo es... Además, a Tomás no le gusta que se llene el comedy como quiera. Tomás está feliz. No, Tomás. ¿Por qué no le gusta que se llene el comedy como quiera? Tomás quiere hablar aunque sea con dos gente. Ahora. Tomás quiere hablar aunque sea con dos gente. La pandemia nos ha enseñado tantas cosas. Sí. La Tomás quiere hablar aunque sea con dos gente. Tantas vidas. Él era feliz, no lo sabía. Él era... Sí. Él era feliz. Ahora el... No, no, bueno. Ahora el batama es técnico porque sabe que si mete más de 50 le trancan el negocio. En caso de... Pero ni siquiera lo están dejando abrir. Peor todavía. Bueno. Qué difícil está la cosa. ¡Farándula! Bueno, hablando de... Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pero Bad Bunny en estos días, primero se hizo como una cierta expectativa con lo de Playboy. No se sabía si era que él iba a salir en la revista y ya de manera oficial sale en la revista de Playboy. Sí. Qué bien. No, es que después de lo que él dijo que él hace, que otros no hacen. Después de lo que él dijo que hace, que otros no hacen. Sí, pero que además... ¿Cómo te explico? Pero que él no le va a llevar a la revista de la novedad. Porque él le enseñó el behind y todo. Sí, sí. La revista no tiene. Es una entrevista. Ah, eso sí. Porque hay gente que cree que la revista de Playboy solo es de foto. Realmente tú sabes que esa es la fama. Esa es la fama. Hay consumidor que dice... Hay entrevista a gente también. Sí, pero si yo te digo que salí en Playboy, tú lo único que te iba a imaginar otra cosa. Tú no te va a imaginar la entrevista. ¿En qué página? ¿En qué página? Si salió la del medio ya. Se anuncian que Juan Luis va para Playboy. Tú no vas a enseñar. Lo reprendo, lo reprendo. Él dice no. ¿De cómo escribe la canción? No, 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 no. En el orden boricua, nuestro amigo, cantante, guerrillero, residente, escribió en Twitter sobre la posibilidad de lanzarse como gobernador de Puerto Rico. Sí. Me gustó eso. Patá voladora. Bueno, lo interesante, que en un caso así, muchos dominicanos dicen, yo lo veo bien. Y no le piden preparación. No le piden título de universidad. Ay Dios. No le piden, ciertamente, no le piden nada de eso. Aquí tú dices, residente va a ser gobernador de Puerto Rico. Y toda una clase dice, sí, bien. Bien, bien, bien. Y no le exigen y no le exigen un título. No le exigen ser de tal clase social. Por otra parte, parándula dominicana, con buenos ojos, he visto el relanzamiento del poeta callejero que ha anunciado, incluso ha hecho una renovación de imagen. Parece que él entendió el mensaje y el consejo que le dio mucha gente y él está tratando de volver al poeta de sus inicios. Un tipo con un perfil limpio. Con una estética, con una línea que todo el mundo sabe que vivió un momento, una euforia increíble. Entonces yo creo que tanto, quizá las mismas situaciones difíciles que ha tenido y tantos consejos que le han llegado de mucha gente, que lo he visto haciendo muchas colaboraciones ahora, él dice que está preparado y que estén pendientes. Nosotros nos alegramos mucho de cada vez que un artista logra reencontrar su camino, porque todo el mundo sabe que desde el principio el poeta incluso se perfilaba como una de las caras internacionales que nosotros íbamos a tener porque reunía todas las condiciones, talento, imagen, disciplina. Entonces ojalá vamos a esperar que sí y con buenas colaboraciones que ha hecho, vamos a esperar que el poeta retome otra vez el camino que merece. Un talento que tiene el poeta. Mira, tú sabes que yo de verdad que no voy a terminar de entender nunca. Así que las figuras no saben que hay una opción en Instagram que dice bloquear. ¿Qué pasó? Cuando una gente te está zarando, tú lo bloqueas y ya. En este caso... Yo se me digó todo ayer. Bueno, yo también. Dalisa Alegría, en este caso, le responde a una persona que... Donde hay una foto donde ella es muy bonita, ella con su pareja hermosa, dándose un beso, y ella le dice como que las viejas paren. Sí, muy feo. Entonces eso es muy desagradable, ¿verdad? Respetuoso. No hay respeto. O sea, la mayoría de la gente no entiende. El público tiene que entender que la artista te debe respetar, pero tú debes respetar. Correcto, correcto. Tenemos que respetarnos mutuamente. Ellos no quieren entender que la parte de que el hecho de que una persona sea figura pública, porque te convierte en figura pública el hecho de que tú tienes un trabajo que te expone. Estamos claros. Eso no significa que uno no sea humano. Que uno no tenga derecho a sentirse mal en algún momento, o a que te hieren las palabras de esas personas. Entonces ella le responde como que ella está orgullosa de su edad y que en dado caso no es a ella que le va a parir ni nada. Me gustó lo que Mozart le puso. Los famosos responden. Los famosos responden. Entonces Mozart le pone, a Dalisa Alegría le pone, deja esa cela y ya, y suéltale en banda, que a mí es que me tiene que gustar. Soy yo que tengo que estar feliz. Pero no, no bloqueen, señores, no les respondan, que eso es lo que los haters quieren, que le estén respondiendo. Miren, Halle Berry renuncia a personajes transgénero tras polémica en redes. Ah, bueno. Mal por Halle, si tú vas a ser el personaje, hazlo, porque es un personaje como tal. Y ella es muy buena actriz. Pero buena actriz, buena actriz. ¿Me entiendes? Es una muchacha con mucho, es una mujer con mucho talento y eso, pues, estábamos en la parte como suave. Sí, tú sabes. Sí, tú sabes. Mariano, Mariano. Yo quería que, otra vez, intenté que le entrara ahorita por el loquito. Yo dije, ven, entra, ven, entra, entra. Yo lo quiso, lo quiso. Pendiente a las redes. No la parte suave. Pendiente a las redes de Nicol Fernández. Haz que tuitee algo hoy. Ajá. Dejan a la fuerza del pueblo fuera. Para el presupuesto de la Junta. ¿Se quedó fuera? No alcanzó el cinco. No porque el ocho fue entre todos los aliados. Exacto. Cinco aliados llevaba. Individual no alcanzó el cinco. Sí, la... Para afuera. Ay, mamá. Los catalogaron chiquitos. Sí, que nada más quedaron los dos de arriba. Exacto. El pastel de parado. Tú verás a Nicolás haciendo la vienda. Pero tengo entendido que Omar ganó, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, pero el hecho de que tú saques un diputado, cinco senadores. Eso te reconoce como partido. Tú no tienes que salir a buscar firma. Ya. Él no tiene que salir a buscar firma. Pero la bicoca se quedó en los dos de arriba. Gracias a José Horacio, Guillermo Moreno no tendrá que salir a buscar firma. Aunque yo dije, yo soy coherente y dije que no le veía, no estaba de acuerdo con su aspiración porque no había hecho ningún trabajo social, pero ya ganó y como digo, y soy coherente, cuando una persona gana, merece que le demos la oportunidad de ver qué trabajo hace. Felicitaciones para Omar Fernández. Felicidades, Omar, y no te vamos a tener que dar seguimiento. Exacto. No vamos a tener que esperar que tú demuestres. Felicidades, ganaste. O sea, hay que celebrar que tú ganaste. Yo estoy de acuerdo. Es decir, a ti no hay que decirte que te vamos a dar seguimiento, que vamos a ver si lo vas a hacer bien. No, claro que no. Que vamos a ver si tú demuestras que no eres igual que los otros. Felicidades, Omar. Exactamente. Bien. Ok. Hay otra noticia para rellenar, para entonces irnos al tema. Ni que para rellenar. Vamos a ver otra noticia de rellena, a ver si hay otra. No, no, no. Tú quieres otra para rellenar. Estoy buscando. Déjate otra noticia ahí para... ¿De relleno con una cualquiera? No, no, no. Pues está bien. No, por eso. Pues vamos al punto. Vámonos con Dios. Dale, güey. Ustedes saben que ayer yo mordiéndome los labios me contuve porque el candidato estaba aquí. Exactamente. Todo el mundo sabe que las declaraciones de Héctor Guerrero Heredia, yo les voy a responder completo, les voy a decir por qué. Primero, no es la primera vez que desde esa planta, emisora, se hacen ataques a nosotros. Directo al programa. Exacto. Es bueno que yo sepa que los que se fueron de la Z no fuimos nosotros. Exacto. Los que se fueron de la Z sí vinieron a esta empresa, pero es otro programa. Y vos se salió del grupo ahora mismo. Exacto. Ok, tú no estás incluida, tú no estás incluida, pero estamos hablando de una emisora donde son capaces de sopear con Juan Luis Guerra por motivos... Te voy a explicar, mira. El primer fundazo que nos dieron fue cuando nosotros nos reunimos con el presidente. Un miembro de la Z dijo, afirmó, que a cada uno de los que fueron a esa reunión nos habían dado 200 mil pesos. Sí, es cierto. Cosa que era totalmente falso. Es habladorazo. Exacto. Ahí si ellos se pueden equivocar, hablan un embute. Exacto. Pero si es uno de nosotros que nos ha dicho, es que esos son tigueros de información. Exacto. Exacto. Estos tigueros de información. Desinformados. Mira lo que dicen. Porque el periodismo y la comunicación, chachac, chavacanizado por los tigueres. Está chachac. Porque los tigueres somos los que tenemos gorrito y chel. Sí. Nada más. Y la piel locura. Y la piel locura. Y los morenos somos los tigueres. Y la piel locura. Si tú estás saqueado, bien trajeadito, elegantico, tú no puedes ser tigueres. Aunque tú te acabas. Aunque tú robes. Aunque tú hagas lo que sea. Aunque tú cojas soborno. Tú no pasas como tigueres. Sí, porque hay gente que cogió soborno y nadie le dijo que tiene que demostrar. Antes de caer donde él, voy a pasar por Jesús Nova, que me extraña las declaraciones que emitieron esta mañana despotricando a Boli. Y me parece extraño primero porque todo lo que vi en la cercanía, más Roberto, de Boli en la emisora anterior donde estábamos, siempre fue un buen trato. Pero específicamente un buen trato de Boli hacia él. Como si fuera un padre. Exacto. Y se extraña también porque es un señor cristiano. Patol. Sí. Él despotricó contra Boli. Algo que me extraña es que ese sea el mismo Jesús Nova que nos decía nosotros en la antigua emisora que no dijéramos que su programa era grabado porque él tenía otro programa a la misma hora en la Z. Y cobraba una publicidad del Estado. Y cobraba una publicidad del Estado. A esa hora. Que era el principal patrocinador de su programa cristiano. Sí. Pero eso es una cosa extraña. Él tenía un programa a las seis de la mañana en la dos emisoras. Y no quería que nosotros dijéramos que él era grabado en Cacú. Casualidad. Que lo protegiera. Que lo protegiera. Que lo protegiera. Exacto. Entonces este es el que moralmente quiere acuchillar a Boli. En el caso del afomado de la medicina. Yo no sé si ustedes se han fiado. Perdón, me deje de hablar. Quiero hacer una corrección. Que ayer repetí mal el nombre en mi canal. Y yo decía Mario y Héctor. Héctor Guerrero Heredia. Héctor Guerrero Heredia. Pero me equivoqué. Pero todo el mundo sabía que con la foto y todo. Mario Heredia es un atol amigo nuestro. Mario Heredia fue mi profesor. Exacto. Es un atol amigo nuestro. Creo que son familias. Entonces pido disculpas por la equivocación del nombre. Bien, entonces miren por donde que anda la corriente. Eso que decía Manolo ahorita. De que los que utilizamos gorra y tijer. Y somos de colorcito negro. Por lo regular es tigre que nos dicen. Sí. Incluso en programas donde nosotros trabajamos. Que invitamos a ese tipo de personas. Ese es el referente. Estos tigres son malos. Porque esa es la idea que se ha vendido. Miren. Si ustedes vieron el pequeño video de Juan Basanta. En sus redes también hacía alusión a eso. Hacía alusión. Él pasó por el palacio. Y dijo que ya estaba bueno para que se acabara ese tigreaje. Que había en el palacio. Y todos hacen alusión a jóvenes urbanos. O jóvenes comunicadores que han tenido cercanía con el presidente y con el estado. Hay un punto en el cual yo no estoy de acuerdo. Primero. La palabra chamuchina que utilizó el afamado. Eso quizá usted no le dé mente. Pero el significado que eso tiene es gente despreciable. Entonces él dijo que la chamuchina no votó y que los popis se votaron. Que la chamuchina estaba buscando comida. Exacto. Incluso hizo un señalamiento de las caras que estaban en la tarima. Y mencionó a Paliza. Mencionó a Luisa Binadera y su esposa. Mencionó a un grupo que él entiende que son los popis. Y que son esas clases. Que ya lo habíamos dicho antes que este país no era racista. Pero clasista sí. Y se demostró. Lo único que yo tengo para decirle, estimado, es lo siguiente. Con respecto a los gobiernos, después que salimos de Balaguer en el 96, los gobiernos que han estado, todos han tenido casos de corrupción. El del PLD y el del PRD. Juan Basanta quizás olvida que en el PRD, con Hipólito a la cabeza, tuvimos desfalco de todo. Y ahí no había un tigeraje que dijera, fulano se llevó 100 millones de pesos. Ningún gobierno de los últimos 20 años ha tenido un tigre que ha desfalcado al Estado. En ningún escándalo de corrupción aparece un urbano, aparece un animador, aparece uno... No, no. ¿Quiénes aparecen? Los mismos intelectuales, a los que usted cita, su clase, que cuando aparecen las fotos de quienes desfalcan. Entonces, esos mismos andan cenando y comiendo queso con ustedes, con los de su clase. Esta clase del tigeraje que ustedes mencionan, nosotros tenemos visa de trabajo y de paseo. A nosotros nadie nos ha quitado la visa. Nosotros no tenemos cosas pendientes con la justicia. Entonces, el hecho de usted mencionar una clase, incluso él vuelve a hablar y quita a los foques y sigue contra Bolli. Es penoso que ustedes vieron el comentario de ayer, Bolli, con todo respeto, se refiere a él y él continúa. Pero ese no es el dato más importante. El dato más importante es el siguiente, para cerrar yo, porque... Sí, yo tengo que decirlo. Exacto. Y si era Manolo. Ese mismo blanco, de buena clase social, fue el mismo que determinó que la señora Vivian Lubrano de Castillo, que ustedes saben, está en los periódicos, está en todas partes, el gran lío que se armó con el caso Van Inter, él determinó que ella tenía problemas psíquicos y cardiovasculares graves. Para que la indultaran. Y eso provocó justamente el indulto. Ese mismo. Pero bueno, que tú le dices a la gente, quién era Vivian Lubrano, a quién él diagnosticó para que la indultaran. Era el cargo. Participó, fue el de la acusada, en el caso del desfalco de Van Inter, el más grande que decalabró este país. Exacto. Que se llevó los últimos dos años del gobierno de Hipólito. Y que en ese caso, no había... Antes de uno hablar, a veces tienen que irse a borrar los archivos. Sí, a verificar. En ese caso, en ese caso no había un guau guau. Exactamente. No, ninguno. Y un dato súper importante de las elecciones. Se lo digo yo, que he estado al tanto y tengo mucha gente del PRM, principalmente en mi provincia, que barrieron. Cuando tú dices que los popis fueron los que votaron, el PRM barrió en el este la capital y el Cibao completo. Sí. Entonces, no es verdad que en Samaná se levantaron los popis, que en Puerto Plata se levantaron los popis, y que ustedes sean lo que resalte que los popis salieron a votar. Cuando nosotros hemos hablado del pueblo, y hemos hablado de la mayoría, que es la misma población que puso a Leonel, que puso a Hipólito, que lo quitó a ambos, puso al PLD, y ahora lo quitó. Tú no mueves un país con una clase. El país completo. Entonces, los únicos despreciables que tenía el país que votaron fueron los del sur profundo, donde ganó el PLD. Ese es el gran problema de este país. No es el racismo, es el clasismo. No, y ustedes, como ya lo había resaltado Manolo, lo de Bolí fue un tuit, fue una chercha, fue una cosa que él había dicho muchas veces. Y lo aclaró cien veces. Pidió perdón y lo aclaró veinte mil veces, pero... No quisieron oír ese perdón. Pero esa parte no va. Eso no importaba, porque eso no ayudaba. Es decir, tú decir fulano... En todo su discurso, señor doctor, usted nunca ha dicho que Bolí se excusó. No. Sí, parece que eso no vale. Parece que eso no vale. Y él no fue en la demarcación donde Bolí ganó. No. Y lo que Bolí había hecho antes de aspirar a diputado por su demarcación, y lo que hizo durante ese tiempo, él no fue averiguado. Y otra cosa que él decía... Y hasta lo que siguió haciendo, porque después recogió todo su reguero en la calle. Mostró el ejemplo que Bolí dio, que al otro día de pasar su campaña, se bajó a desmontar toda su publicidad. Recogió todo. Y otra cosa que yo quiero que mucha gente tenga en claro. Primero, no todo el mundo es popi. Cuando se habla de popi, los que conocemos bien el término, no nos referimos a jóvenes que estudian. Porque hay muchos jóvenes de barrio que entienden que porque están en la universidad y porque han alcanzado ciertas cosas, ya ellos son popi. Ustedes no son popi. Ustedes siguen siendo igual que nosotros. Porque a ustedes también lo van a rechazar, aunque ustedes estén defendiendo al doctor Leredia. Y no existe, señor, y no se atreva a decirlo en los países que sirven. Usted lo puede decir aquí, porque aquí usted tiene cierta autoridad. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos usted no puede decir que existe el racismo ni el clasismo inverso. Es decir, no existe el racismo del negro hacia el blanco. No existe el clasismo del pobre hacia el rico. Porque a ningún pobre, a ningún rico lo han sacado de una dicoteca aquí. A ningún rico le han dicho en Herrera, hey, tú eres popi, tú no puedes entrar aquí. No lo han discriminado. No lo han discriminado. El negro y el pobre lo que hay es que se defiende. Exacto. No es que el ataca, es que se defiende. Es que se defiende por la opresión que ha recibido. Así que no diga que el pobre es clasista. Eso es un disparate mayúsculo. El pobre lo único que ha hecho es vengarse de toda la opresión que ha recibido. Y hay un punto, Ariel, con algo que me dijo una gente por la red de ayer que decía, ah, pero ustedes deberían agradecer porque ese grupo de clasistas que tú atacas son los que le dan trabajo a ustedes y lo han ayudado. Paso a explicarte. Pero yo tengo que demostrar mucho para que me den trabajo. Mira, lo primero es que a nosotros nadie nos ayuda. Yo estoy comenzando por ahí. No es por mi cara. Nosotros funcionamos por número. Aquí hay mucha gente que en la plataforma de los foques quisiera poner a Carlos Durán y a Talen quisieran ponerlo donde está Boli. Sí. Sin saber que cada uno puede funcionar desde su lugar. Entonces, nosotros lo vivimos eso en muchas actividades que vamos y gente te mira por encima del hombro. Eso es normal. Lo que nosotros conseguimos en publicidad, en redes sociales, en programas de radio y televisión, no es un favor. Los números de nosotros es porque funciona. Este programa de radio es porque funciona. Nosotros estamos en esta emisora porque el programa funciona. Entonces, no es un favor que nos están haciendo. El día que dejemos de funcionar, aunque sea un agente del color de una goma de un neumático, nos quita. Entonces, déjense esa idea de que el blanco no hace favor a nosotros porque nosotros lo único que hacemos es trabajar. Voy a decir parte, yo voy a decir lo que no dije en mi canal. No voy a repetir lo mismo. Miren, yo me pregunto, como quiera que sea, porque usted haya nacido pobre, no tiene derecho a crecer y alcanzar un puesto del Estado legítimamente. Porque usted fue un tigre o porque usted fue comediante. No, no, no. Usted no tiene derecho a ascender. Tiene derecho a ascender. Ahora yo pregunto, además de eso, un rico sabe lo que sufre un pobre. Un rico no va a defender, va a defender a los pobres en el Congreso. Lo va a defender un clase media, el que nunca ha bajado al barrio y no sabe que no hay agua, que no hay luz, que lo que hay es moquitos, que viven mal. Y él no sabe esa realidad. Él va a defender esa realidad. Esa realidad la defendió el que vivió eso. El que tiene familia así, el que vive así, el que conoce de ahí a ahí la pobreza. Vuelvo y repito, el que va al Congreso, lo que debe ser es serio. Y representar una clase. Tener conciencia social. Ir a hacer un trabajo honesto, transparente, en favor de gente humilde, que son los que necesitan que lo defiendan. Porque el Congreso no es más que el centro de defensa de necesidades nacionales que se puedan tener. No de favoritismo personal, es un aspecto. Otro aspecto, a mí nunca me han simpatizado los valientes selectivos. Valientes con el infeliz. Guapo, guapo con el que no se puede defender. Guapo con el feo, con el pobre, con el humilde. Y con grandes, que ellos conocen, son cobardes. A eso le tienen miedo. Se lesionan. Le voy a marchar a este, pero no le marchan a congresistas que ellos saben que tienen problemas de lavado ahí adentro. Pero no le marchan a congresistas que ellos saben que tienen poder. Y lo único que han hecho ahí es ese de cuarto ahí adentro. A eso no le marchan. Qué bueno es ser valiente selectivo. Qué bueno. A este le voy a marchar. Porque ahora representa la punta de lanza de la discriminación, la punta de lanza del tíguere. Ahora resulta que mole. O sea, hay el tigreaje de Bahía. Va a saltar al inmaculado congreso. Porque es un congreso inmaculado. Sí, tú sabes que sí. Ay, lo van a manchar. Es un congreso inmaculado. Hay nada más hay monjes budistas ahí adentro. Hay un viaje de delincuentazo ahí adentro. Hay gente buena en el congreso. Pero hay un viaje de delincuentes también. Y no vinieron porque fueron del barrio. Y tigre. No, 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 no. El que es delincuente es delincuente. Siendo multimillonario y es delincuente. Ah, no. Lo que pasa es que es más fácil atacar la delincuencia explícita. ¿Qué es la delincuencia explícita? La de... Tú tienes tatuaje. Sí. Tú eres un tecato. Sí. Tú atraques en los barrios. Esa sí, la delincuencia explícita. Y la de lavado, la de soborno, narcotráfico, narcotráfico, la elegante, la delincuencia sutil. A esa no le marcho. No, no. Y con esa no doy nombre. Y a esa no le repito. ¿Tú oíste, fulano? Sí. Tú repites el nombre de otros que tú sabes que a alto nivel, muy elegantemente vestido. Sí. Han acabado con este país, viven sobornando a este país, sacándole a este país, destruyendo a este país, corrompiendo a este país. Vuelvo y repito lo que dije en mi canal. Es que este es un momento sencillamente de entender. Somos dominicanos todos, humanos todos. Y que todo el que vaya allá, sea vigilado todo el mundo para que todo el mundo haga lo mejor por el país de nosotros. No importa que Luisa Blanco, no importa que Leonel sea mulato. Lo que importa es que el que suba ahí, haga en favor del país por lo que el país le dio su voto. El que vaya al Congreso, que haga lo mejor por el país. Eso es lo que importa. No importa donde tú vienes, además. Pero ¿de dónde viene Beli? ¿Boli viene de preso a la Victoria? No. ¿Boli tiene ficha? ¿Cómo que un telinco? O sea, el tipo delinquía en televisión. Claro, mínimo. Delinquía el tipo. O sea, el tipo es un comediante, ha sido humor. Ay, que duele, duele. Ok, y él tenía un personaje machista. Lo dejó cuando entendió. Que era un personaje. Con eso estoy haciendo la... Que era un personaje. Lo quitó. Que era un personaje. Pero ¿por qué que la gente no ve cuando tú retificas? No, eso no. Sí, claro. O sea, él no me va cuando retificas. Y uno dirá. Y la roja. Ah, están defendiendo a su jefe. Ok, está bien. Como alguno quiso decir. Tú estás defendiendo a su jefe. Está bien. Sí. Como he defendido que aquí no se cantara la bebe leche. Y eso no es un jefe mío. No. Como defendí cuando aquella ve un delincuente llamado adolescente le dio una golpiza a una niña en una escuela. Sí. Yo defendí eso. Y esa niña no es hija mía ni es familia mía. Yo siempre he creído que debemos defender a los que se merecen defender, aun si es rico, aun si es pobre y aun si es debaratado. Tenemos que defender a todo el que es atacado y merece defensa porque todos somos hermanos y tenemos que luchar para con los demás. Y que aclararle algo, que no crea él que nosotros nos sentimos mal. No, nosotros no nos sentimos mal. O sea, esto no es como, ah, que están atacando a un negro. Y el negro dice, no, 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 nosotros nos sentimos mal. Al contrario. Complejo. Al contrario. Eso nos motiva más. Claro. Y van a tener que calarse, pero nosotros, esto fue lo que elegimos para trabajar. Este es el medio por el cual nosotros vivimos. Y nosotros no vamos a permitir que por el simple hecho de tú usas una gorra y tú usas uno tenis como medio o uno. Le vamos a dar seguimiento. Digo, dale seguimiento a lo tuyo. Los tuyos que son más. El de nosotros no me uno. Sí. También, eso lo vigilamos nosotros. Los tuyos que son sesenta. Dale seguimiento a eso. Entonces, esa presión mediática que se va a poner, eso no va a funcionar, no pierda su tiempo. Y además, un muy mal mensaje que usted es representando esa clase de ese tipo de opinión, porque esa clase al contrario, nosotros tenemos gente muy cercana del PRM que nos distingue y nos dan un buen trato. Claro. Entonces, es usted el que tiene que revisarse. No, y además, recuerde que para ir a la política, recuerden que para ascender a un puesto del Estado, como requisito en la Constitución no está, se necesita persona de buena presencia para ser presionado. No, ni que tú te comas 100 libros. Busque la Constitución a ver qué es lo que pides. Ni ser médico, ni ser abogado. Exacto. Lo que se necesita, obviamente, sí. Preparación, sí. Sí, preparación. Sí, preparación se necesita. No estamos en contra de eso. Pero que también la necesita la profesión, el que ganó como diputado, y la preparación a los que han estado como diputados ahí adentro. Sí. Pédeme la preparación a todos los que están ahí adentro también. Sí, pero ahora. Y se necesita preparación también para hablar en los medios de comunicación. Y no crean que porque usamos gorra y tichet. Ay, los tigueres se regaron defendiendo. Sí, sí, sí. Porque ya el monopolio de la verdad no existe ya. Ya los medios no están concentrados en un grupito. Todo el que tiene un celular tiene un medio. Sí. Todo el que tiene un canal de YouTube tiene un medio. ¿Entiendes? Sí. Lo importante es que lo bien usemos en favor de gente humilde, de gente que humanamente, seriamente, merece la oportunidad de representar su clase y que se dé lo mejor para todos los dominicanos. Claro. María, no va a decir mañana. Antes de cerrar. No, me estoy orinando. Ay, perdón. No, pero lo único que voy a decir es que aunque pertenezco a esa, verdad, esa estación como empleada, comparto todo lo que ustedes han dicho. Y estoy totalmente de acuerdo. Y no es contra la empresa. La empresa ha coincidido, mencionamos todos los nombres de la persona puntual. Porque ha coincidido que están en la misma empresa, pero no es contra la empresa, pero ellos saben. Y mil veces ustedes dan funda y mil veces les vamos a responder. Así mismo. Ahora sí, vete al baño. Sí, vamos a volver. Gracias. 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 Gracias.